¡Vámonos! La 6 para Matías Ruso La 3 para Gonzalo Ragona La 8 para Maxi Aranid La 5 para Agustín Cotto La 11 para Franco Domínguez Enlace titular La 10 para Gabriel Negrete La 7 para el flasco Marcos Bracamonte Ingresando público de la poquito Aquí a la cancha del Estudioso Una jornada con muchísimo calor Un sol a pleno Jornada de Vila Niega Cuando le abre la puerta para la estrella Jugar al Atlético de Arropás Entre ustedes y nosotros Ya está el Azurro de Barrio de la Cuesta Ya está el equipo de Adrián Ferreira Levantando los brazos Saludando a su gente Y está la visita Que hoy será Estos 11 esperanzas Estas 11 de ilusión, Manuel Metidos con camiseta tradicional Atlético de Carlos Paz Que nunca sube La 5 para la liga cordués a 1 Luceno Perro La 4 para Matías Barra La 2 Matías Pachas 6 Nicolás López La 3 para la foquita Vivo Vilaureta De cancha que el 11 Agustín Pichinari 5 a 3 Galarraga Con el sector derecho La 8 para Juan Pichinari La 8 para Andela Díaz Diego Ramírez Número 7 para Matías Rolizana De único punto de 9 Toro Diego Torres Ahí está entonces El Atlético Que vuelve a cambiar De nombre También de esquema Otra vez la saga central Conformada por La Garza Pacher Con el Nico López Se viene el saludo Internacional Pimpa Es la saluda Eterna Arbitral Saludos de la U Para con sus ambiciones Saludos del Atlético Carlos Paz También Un segundo característico Universitario Un equipo que va a 6.000 puntos Hacen en el segundo campeonato Y con 4 puntos Nueva Guerrero está aquí En los dos partidos El equipo de Rubén Rubríguez En el equipo de su esfuerzo Será Mauricio Cáfra El torero de Cualcán De Barrio de Francia Y en el equipo de Ismael Cabrera En la pasada temporada Del torneo Fregal C Donde quedó eliminado Increíblemente Con el calor Antideportivo Colón En octavos de final Se va acomodando todo Y aquí está El Choco de la Raga Por el lado de la Pimétrica Los próteses Va a ser partidas rusas Laminantes Universitarios Lo vemos al Rey León Con un campo técnico Llegar a ocupar El banco de Relemos visitante Y a poquito Se va poniendo el eco El hora y el calor La tarde Con un sol a pleno Dos modificaciones Respecto al 1 a 1 Comedia De la 15 Con un pequeño De cinta Va a jugar por el número 4 En lugar de Gonzalo Alonso La otra variante Coafirme Rondo Carrande Volando vencido por derecha La idea es que le esbordes Y que Questa los goles Es el número 9 Vamos a oír el fútbol Nuestro de carrera Señoras y señores Ya juegan Universitario de un lado El Atlético del otro Esta forma extra de visión Somos Pasión Azurra Melota de Yananís Levanta la de cuero La va buscando A Bracamonte El goleador de Universitario Con dos tantos En la presente temporada Va a Bracamonte Contra él El Muro López Arrojando la pelota Contra un costado Reposición de manos Lo hará Domínguez Le deja su lugar Aragona Primero los instantes La cancha de Universitario Por la fecha 3 De la primera De la liga cordobesa De fútbol Ya están los cordones Leo Torres El paro que ilumina Lo ofensivo del Atlético El hombre que marcó El gol en el debut En la cancha de Medean Debeguero en la derrota 1-4 Con tres expulsados Aquella tarde de martes La va buscando Ahora la pelota Negrete La mete profunda Llega Ragón El centro que viene No se va Queda Pitinari Pitinari para sacarla Tirar la mitad de la cancha Quiere aguantarle lo todo Rezante se interpone Agustín Cotto Poniendo a Descotto A la situación Arrojando la pelota Un costado Reposición de manos Queda para el Atlético Que sale Saludos para la gente Que nos ve En Next TV Y nos escucha también En Radio Carlos Paz Suerte para los azules Si no se comunica Con nosotros Andrea Y también nos están Viendo y escuchando Desde Ucrania El señor Guillermo Fernández Redator Bueno Saludos para Guillermo Entonces Prendido A la pantalla Y también a la sintonía De la radio Haciendo fuerzas Por el Azurro Y va por la calle derecha Posición de manos Para Caral Barraza Que salió lesionado Ante Belgrano En el debut Y va para Pichinari El hermano de Lucas Jugando una lección Ahora por la calle derecha Se viene por aquí Al costado de la cancha Viene el centro Del rallo Que le otorza Y está Tapotami Y el rebote Y casi un pelotazo En contra Los jugos La siguiente Incomitir El reto Que vuelve El centro De los campantes Notable La respuesta De esta Que le mandó Al corner Rías Y a salvador La U Con los pantalones En la mano A los minutos A los dos minutos León Torres Lo tuvo en el punto En el penal Luego nos quemó Las manos Al arquero A Mauricio Tapa La primera Estuvo Atlético Con los pas Primer tiro de esquina De fe a Diego Ramírez Van a cabecear Matías Pache Nico López También está También está De los centros De tierra Por la cancha De arriba Va el Atlético Subió Vilarrota Subió El Vasco Le va a pegar La bocha Ramírez La pelota Que va a caer Con una puñalada En las barbas De Tapia En el centro Que viene Tapia Que nos sale Le roe el travesazo Del muro Le queda Torres Dentro del área Toda Torres Forcejea Torres Mirá Los milímetros Pero la posibilidad De la disposición Del arco Para un universitario Que no la pasó Para nadie Nada bien Digo Lo tuvo Leo Torres Solo frente al arco Empezó bien Atlético Que los pas Los puso en un arco Al estudioso Universitario Que está En el mitad De la disposición En la zona Ya se jugaron Con los partidos Y antes De todas las ganas Ahora te voy a contar Arturo No hay que correr No hay que correr El capitán De universitario Se da reposición De manos Al conjunto local Para ser efectivo Mauro Pardo Boteando el panorama Entregándola a Larga Buscándole En el ideal A Bracabonte Borre Por aquí El costado Rojas Va sacando A un costado Sin ponerse Por el lado De Garza Pacher Será reposición De manos Lo va a Pardo Buscándolo A Rojas Buscándolo A Bracabonte Se muestra Alanis El volante Por derecha Semero Negrete Negrete y la pelota Bracanche Perdida contra Ramírez A Bartonea Y la Bureta Lo tienen en costado El banco de sustentos Y el banco de sustentos Y el banco de sustentos Está buscando Alanis Borregan Azadate Que no da las distancias Pardo La Buscándola Rojas La entrega para Alanis El Checo de Larraga Justamente el ex universitario Le va a dar para Azadate Que está jugando Un partido aparte Con Pardo Ahí falla Contra el Roli Será salida Corregan Con el equipo Y el equipo Simple Con el equipo Por el lado De la churro Del visitante 12 seguidos 0-13 Quilio Pachica Quilio Amargo 14 Santiago La Bucca Torre Que la tuvo una Pardo La deja suelta Bueno Pelota de Pitidaria Va buscando la sala Que no tuvo parada No tuvo controlada No ha de pasar La Bucca Torre La última línea De la Bucca Además Decir que se le fue Larra Si no va a venir El gol de Roli Sala Este relator Dos Ex universitarios Y tienen partidos especiales Nico López Y Andrés Galarraga Jugaron muchos Gensos acá Esa camiseta De la Bucca Pelota Para con el pecho Ramírez La mente larga Para Fernández Que está a 2.20 Está controlando Domínguez Pasa uno Pasa dos Siempre Domínguez Tira pelota Domínguez La corta La corta Pitidaria Y falta Contrae las acciones El árbitro Leandro Mancilla Será pelota para La U Será pelota para El conjunto de RRDT Para pegarle la pelota Ruso Busándola Acá un protagonista Buscando el mejor destinatario Le pegó con tierra derecha Este es Domínguez La baja La entrega para Bracamonte Gira Bracamonte Bracamonte se va bajando Saliendo del área La entrega para Cotto Pide cerca de El Negrete Domínguez A Cotto Le haría falta No la hay Dice Pusilla Atrás de Lucia A Perlo La tiene a Perlo Al que sabe que el Atlético Decía fecha con resultados Ya fue esto Alguno El clásico Se lo llevó el pirata Al reto Le ganó 4-2 a Talleres Ayer se completó En la zona A Media Perdió otro punto Con San Vicente Que está jugando Las manos Las chocan Y es pura Presidenta López Con el mirante Comento en la zona A Donde está el Atlético Buscando El primer triunfo En el campeonato Jugando de visitante Hoy Ando Universitario Por Pasión Azurra Estamos viviendo El vuelo del Atlético Haciéndole el aguante El azulro A través también de Radio Radio La Roca 103.1 FM Por supuesto A través de nuestro canal De YouTube Pasión Azurra Nuestras redes sociales Instagram, Twitter Y Facebook Pasión Azurra Así nos encontrás Así nos gustás Para la entrega De Pacher Llegó A un costado El Roca no forzado El Atlético La pone en órbita Y a correrse Dicho para Roca Y en los peces Le dan con la bandera Le queda Ane Greche Pone a jugar a Pardo Ramírez El de Pintinari No puede Y luego va al piso Viene el muro La gana Ramírez Le entrega para el rol Y va contra Pardo Piso Seuretea Un saco Ramírez La limpia Y la punta La levanta Torres La mata con el pecho Quería ganar Nada Después con todo Dominguez No queda más falta Para Raga El árbitro Con situaciones de Ferraida Para con Ramírez Y para con Zárate El cargado De generar juego El Atlético De Ropaz Hasta aquí tiene un punto Sobre ese bien juego Ramírez Corta bien Ruso El Capitán La limpia Para Domínguez Darío el izquierdo Podría jugar Por la misma Roca No se entienden Pelota Suelta De Domínguez Reposición de manos Será para el Atlético Para el Atlético Para el Atlético Barraza Ejército Ramírez Costado por La calle derecha Largo Grandazo Para que vaya Toda contra el Ruso Había mano El atacante Vela Claudio Carlos Fás Será salida Para Mauricio Castilla Salida Para Universitario Sobre ocho tiempos Desde ese primer tiempo El mayor Compu Estudios materiales Por esta la primera Y nueve Estudios del campo de juego Sobre el estudioso En la segunda Habrá que ver Cómo reaccionamos En el pasto largo Y también El calor que hace Los jugadores En el segundo tiempo Tornada de intenso calor Aquí en la ciudad Mediterránea En Córdoba Capital Estamos en barrio Alto Alverde En la Lomita Usando lo que es Hasta aquí El 0 a 0 De Universitario Y Atlético Para pegarle A Perlo Pierna Derecha Y ya más allá De la mitad De la cancha El Lomito Buscándolo A Ramírez Pregunto Buscándolo A Torres Porque no Salate Torres Arrasate Le pasa a Vila Urreta Salate Busca La falta La infracción De Parvo Sale por aquí Sale por allá No hay falta Del Ruso Dice el árbitro Y el otro Daba A Ramírez El otro En el costado Reposición Mano Será para La U Parvo Lo busca Alan Y si no es ideal Golpe de testa De Vila Urreta Y la otra vez Reposición De manos Para el ruido De casa Para hacerlo Pardo Se acerca Al Anís Se muestra Bracamonte Dentro del área Así el nuevo goleador Va a la pelota Bracamonte Contra el muro López Se la va pellizcando Pitinari Contra el pardo Hay falta de Pitinari Se lo lleva a puesto Ahí tiene lo libre Para la última Y da por la cancha De arriba En el viejo barrio Obrero Se pone el overón El Atlético Para defender Esta pelota Quieta Para pegarle Negrete Y toma Alita Comentarita Porque sube Ruso Porque va Díaz Porque está Rojas Por supuesto Que está Bracamonte También a la anís Por la terraza Va El equipo De RRT Para entrarle Negrete Pierna derecha El centro que viene Y es bueno El golpe de cabeza Desálate Completando Esa caminata El remate Que venía Y queda la posibilidad Ahora Díaz Va Díaz La suelta Díaz Domínguez Quiere Rojas No puede Va Díaz Se tiró la pileta A parvo El golpe de cabeza De Pachos Y deja A medias De piedra El chueco Había mano del chueco Hay tiro libre De frente El marco Le pertenece A universitario Así es Gran posibilidad Tiene el estudioso Acá en Barrio Obrero De la primera conquista Vamos a ver Si va directamente Al arco Quiere pegarle Al número 10 Gabriel Negrete Ya tenemos 11 minutos En la etapa inicial 0 a 0 Universitario Atlético Quien tercera El achorro Se dio el triunfo El triunfo A barrio La cuesta 3 a 0 Franco y Tofino Tobias Toledo Y Franco En contrapartida El femenino El alomita Ganó 2 a 0 El estudioso Y 1 a 0 En segundas Van a pegarle la pelota Negrete Agazapado Y lucha Perlo 11 minutos Primer tiempo Negrete Le pegó el arco Y a Perlo Contro la pelota Sandra Ya el atlético Le pide tranquilidad A Darío Ferreira A sus dirigidos Del banco De suplentes Comienza a pegar De a poquito El equipo de la U Por derecha Intentando Lo con Roja Con la nariz Y todo el fútbol De Negrete Todas las pelotas Pasan por el 10 Empezó un poco Mejor el atlético Lo que nos pasa En los primeros 5 Está equilibrando De un poco El trámite Del partido Universitario La pelota 2 por el costado De izquierdo Quería trepar Posición A Dragona La robó Torres Pierde otra vez El atlético Va Negrete Le tira con todo A la raga Negrete La suelta Con la nariz Pelota La pintora de la cancha Ahora más atrás Para Luzo La pintura La abre La izquierda Vida a Burreta Este es Zárate Va Zárate Contra la mis Pero desde que se va De Zárate Será reposición De manos Lo hará El estudioso Otra vez de Pardo El de Arrojas Le lleva por delante Rojas ahora Se presta la pelota No se hacen daño Será salida correspondiente Al Azurro Para hacerlo efectivo El de Arrojas El de Arrojas De Arrojas El de Arrojas Y también a Arrojas Le quedan Una fecha más De situación Le dieron tres Dos Con esta Y después Le dieron más Y se suma A las bajas Paco Caderón Tendenitis En la parte femoral De la tierra derecha La baja sensible Por todo lo que aporta La dinámica Que le aporta Robinho Al africuo Carlos Paz En el mito de la cancha La saca la Garza Pacher Será reposición de manos Para el estudioso Sobre 13 minutos Este primer tiempo Ni vencedores Ni vencidos En la armita Tercera fecha De la liga cordobesa En la máxima categoría Y vís Que sentís A través de Nextelevisión Somos pasión azurra Tracamonte Tras a la pierda La vertical Le queda Al capitán atlético Salega Entregándola ahora Para el Rayo Fernández Había falta Contra el Chueco Infracción Increíble En salida Si la pared Al capitán atlético Carlos Paz Redator Si lo comparamos Al capitán atlético Carlos Paz Respecto a los primeros Dos cuartos Tiene nuestro carácter Tiene otra cara El equipo Presionando bien arriba Y bien activo En los volantes Con el Rayo Fernández Con el Rayo Ramírez Vamos a ver si Triangula Junto a Matías No lo sale También de otro Aperlo jugándola Por abajo Barraza El ex Begrano Le levanta Golpe de cabeza De Vías Arrojando la pelota Contra un costado No le deja salir Domínguez Le levanta Para Bracamonte Contra el Papacher Llega el muro Este es López Tiraba larga Le vio extremar esfuerzos Andó el viandazo Para que Zárate no llegue Será reposición de manos Para otro efectivo Pardo Para otro efectivo Universitario Ah, no se están Pantá Miren Negrete El quinto de él También Cotto Pardo La tira larga Y por la cabeza De Anis Sárate La saca Pitinari Son dos Ramírez Que la baja Pone contra el piso Y es Pitinari Buscándolo A Zárate Quirá Contra Ruso Va Zárate Va Zárate Va Ruso Buena Cobertura defensiva El defensor De Universitario Que le pide Abar un compromiso A Tapia Lleva con todo Torres Tapia Llegó primero Levantó a un costado Será reposición de manos Para el atletico Que el respaldo Ahora Vida Urreta Ganando metros El equipo del Rey León Ferreira Vida Urreta Al puro del área Chica defiende El Mauri Tapia Ramírez Vida Urreta Levanta Vida Urreta Vida Urreta Que va surcando Toda la cancha Llega de izquierda Derecha Este es Barrasa La metía Barrasa Quería buscarlo En el ideal Alero Torres Contra la decena Tapia Se queda con la pelota Arguezaga Universitario Pasando el cuarto de hora Seguimos 0 a 0 Comentarista Universitario Que viene de empatar El martes En el postergado 0 a 0 Compran Malagueño Una de las figuras Recién abrazadas De Tapia Uno de los pilares Para el empate Por el Arquero Vamos a Tapia De este Negrete Girando Negrete Cerquita de él Cotto También Ragona Hace el individual Negrete Negrete y la pelota A la raga Que va contra él Que si vengo Que si voy Atrapado Y sin salida Parece estar Negrete No Echa el centro Muy bueno Buscando La nariz Por el segundo palo Pelota que pique Y lleva Será Volver a empezar Para el Atlético Carlos Paz Con 16 minutos Un Atlético Que hoy juega de visitante Y la próxima También en Par de la Costa En la tarquera Contra Unión San Vicente Después va a recibir Atalleres En Barrio La Costa Le traen buenos recuerdos Ernesto A Jesús Quecho Acevedo Enfrentar Un universitario Temporada 2016 Hizo Uno de los buenos De la temporada Dos o tres hombres Y se las tiró Para arriba En el arquero Del estudiosos Eso que alcanza De Atlético Contra los Pácer En 4 a 0 Hablamos En el compartido Del sábado pasado ¿No? En el PDA Y nos decían Todavía me falta Todavía Me falta más ritmo De competencia Estoy a poquito Entrando En sintonía Y por lo menos Pueblo haber convertido El gol del empate ¿No? Pacher va Roja Roja Le quedó Finalmente Infracción del 7 Universitario Que Juli perjura Que no lo tocó A Pacher Es cierto Que mansilla A instancia De su asistente Número 1 Lo de Matías Palomeque Sancionó la infracción Procerá salida Para el arquitecto Carlos Paz Muchísimo calor Empezado realmente De verano De otoño De los 30 Por lo menos No ha parecido tanto El rato de Fernández Y el atlético Por izquierda Quizás La sorpresa Puede ser Uno de los anteros Más veloces Que tienen Atlético Por favor Sí, sí, sí La primera Que tuvo Fue en julio Venciendo desde la derecha Al medio del área Se encontró Solo a Leo Torres Que hizo lucir A Mauricio Tapia Con la más clara Del partido Y le perteneció Al equipo de visitante Aquí en la lomita Zárate Contra el Pardo Juegan un partido aparte Lo vuelvo a decir Pardo y Zárate Zárate haciendo Los calentar a todos ¿No? En fila A Pardo A Lanís A Ruto en su momento A los que juegan El Rory Es un jugador Que le puede dar Mucho En la derecha De la cancha Para el final Tampasen los primeros Dos Alerba Buenas y malas Hoy está teniendo Un aceptable Estar repartido En estos primeros 18 minutos Tiro libre Le pega El Pájaro Ramírez Mete un poco más De gente Lo ofensivo El achurro Con Pacher Con las torres Gemelas López Por afuera Va al rato Pará Y va a pegar El Pájaro Finalmente Va a agarrarra Pasa por encima De la pelota Le pega Ramírez ¿Está dirigido o no? Fue corto para Zara Te agarras ¿Siguelo en el centro o no? Va a preparar Hicieron bien Va Ramírez Pondo en la cancha La estiró larga Ramírez Llegará Ramírez No se va Se va finalmente De Bracamonte Ahí tío La esquina no Saque de arco Ya había ido antes No le salió Era buena Es una de más Ramírez Sí La estratégica Salió casi perfecta Pero se le fue larga Digo Fajarito Ramírez La pelota no había salido El relator Da algunas indicaciones Arian Ferreira Sobre todo en la línea Medio campo de Atlético Se están complementando No bien por ahora Pitti, Nani, Galarraga El nobre cisco Sale Tapia Se hace ancho Russo Esco que salir por la derecha El equipo de Rubén Rodríguez Russo La levanta larga Y andazo para Bracamonte Rosado en el muro López Controla a Perro Este es Luchi Se atrá El bolero vestido de verde Sobre 19 minutos El primer tiempo Somos pasión azurna Haciéndole el aguante Al atletico de Rospaz Para que juegue local En todas partes Vida Aureta Vida a la derecha Es el pájaro Ramírez Va Ramírez Contra el Coto Va Coto Tira en costado De hacer rebotar El Ramírez El posición de mano Será para El esturbioso Con efectivo Pardo Ha costado Hasta aquí llegar ¿No? Un necesario también Ser un objetivo libre de Negrete Un partido Equilizado Parejo Es un poco más Atlético En la vida personal Vamos a ver Cómo le va en esta ofensiva Quintinari Se la viene a Coto Y se entra a Barraza Atrás para A Perlo Lo va a presionar Domínguez Salió a Perlo Con Barraza La pide larga El rato Fernández Primero pasa Por Torre Torre se lo lleva La arrastra A Russo La abre bien Para Barraza La pide el rayo Barraza Barraza El centro de Barraza Es bueno Y está Torre Estapia 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 Otro vez Estapia Jugó Leo Torres No esperó Que quedara Tan sola La pelota Para impulsarla Contra la red De Estapia Que otra vez Se lució A salvar A su lugar Fue el golero Otra vez Estapia Siendo amo Y señor Universitario Lo tuvo Torre No le pudo dar Riendo la cabeza Gran centro Matías Carra Barraza A los 20 Del primer tiempo En el momento indicado Apareció No se le esperaba El jugador Leo Torres Pudo definir Le alcanzó a pegar Con el pecho La sacó La arquero Mauricio Estapia Estamos cerca Atlético Universitario Volvió a quedar solo Y se sorprendió Otra vez El 9 Que no definió bien No le pudo dar De lleno Con la cabeza Otra vez El Atlético Por la cancha De arriba El centro El centro que viene Segundo palo A poquita Y la bureta La quiere terminar No la termina Y ahora La rata Catarina Atacan 5 Los 2 Pasaba domingo Pasaba domingo Estaba roja Estaba la mis Sacaba número Los jugadores Universitarios En esta contra Que podía ser Letana Manejó muy fuerte El hombre de la U Dos metros del gol ¿Cuánto de efectividad? ¿Cuánto de efectividad? ¿Cuánto de efectividad? Tiene manos Será para Universitario El tiempo No para En la lomita Tenemos 23 minutos Desde que es el primer tiempo Cero a cero Está la cosa La raga Va Capitán Atlético Entregándola para El Carabarraza Tiene un muy buen centro Para Torres Un tele dirigido De un arma a la derecha Y de un juego Más al rayo Vuelca juegos Por la izquierda El Atlético Me quiere jugar aquí Con controlizadas Y con piedadureta De rato con Ramírez Punta pase El Atlético La mitad de la cancha Llega Ruso Al ponerle coto La situación Aquí atrás Entregándola Ahora para Pardo Vamos para Ruso Va el Capitán Va con el Carabarraza Ramírez A no Ramírez Va Ramírez En cara Ramírez Va Ramírez Se mete dentro La área casi penal Última Ramírez Ahí está El Atlético El Pájaro Ramírez Va a levantar vuelo En la romita Para que el Atlético Comience a volar lejos Ramírez Se la robó al Ruso Se mandó adentro De la área Le salió a cambia Le reventó el arco La puso contra el palo De hecho Ramírez Para que el Atlético Haga la primera En la romita El Atlético 1 Universitario 0'24 minutos Lo hizo Ramírez Gracias al pajarito Dio Ramírez Que está ganando Atlético Carlos Paz Muy buena presión Y viene adelante De número 10 Después lo pasó Al defensor A Mauro Párez Fijó fuerte Rasante Entre el palo El arquero Mauricio Toca el gol El Atlético Es merecido De pereza Se gana un al cierro 1 a 0 El partido Obrero Complicó en la salida Ruso Perdió una pelota Que no podía perder Y Ramírez se fue Con pelota y todo Contra las barbas De Tapia Abrió los ojos No se le nombró la vista Y definió muy bien Fuerte Para hacer este De imprega La bola de Tapia En perjuicio De Parro Tarjeta amarilla Para el granote El 1-9 El Atlético El primer Maristado Sucio Si El primer Atlético Para el visitante Se queja un poco Matías Para el 0-6 Matías Que perdió Gran Culpabilidad El gol Perdió La bolsa Después La robó La conquista Atlético Los jugadores Se van a refrigerar A esta tarjeta amarilla Para el número 9 Sintetizando Leo El Toro Tomes Así es Aprovecha El árbitro Leandro Mancilla Para parar el juego Para que se refresquen Los 22 protagonistas Muchísimo calor hoy En la ciudad de Córdoba Llamando lo que es La victoria parcial Del Atlético Que venía avisando Con el Toro Torres Y la tercera Fue la vencida Apareció Ramírez Robando una pelota Aquí por la izquierda Y definiendo Muy bien Contra un palo Primero A ver que está Arriba En el marcador Atlético En esta temporada Una cancha En la primera Para ganarlo Con el Toro Torres Bien razón Después se lo dio el puente Habrá que ver Cómo reacciona Frente a estos Próximos puentes Que eran 60 60 minutos Habla un poco Título 0 Con El Dorito Solucionó a Perló ¿Quién está? El licenciado Quienes son Luzca Acá al segundo Matías Pacher Así es No está bien Pacher Están atendiendo Veremos Cómo evoluciona El primer marcador central Del Atlético Carlos Paz Que hace lo suyo Gana en realidad De visitante El gol del Pájaro Ramírez A los 23 minutos De esta primera parte Ganando su primer partido Hasta aquí El equipo del Rey León Adrián Ferreira Pero falta mucho Atrás del fondo Tapia El gol Nada pudo hacer Y respecto a Pacher A Matías Pacher Se ha ganado la titularidad En base de buenos reprimientos El otro día Fue uno de los puntos medios altos En el empate contra Medea Por otra parte Saluda a Carlos Paredes El vice del Atlético Que nos sigue en la Gális En la tele Domingo 21 horas Ernesto Manu Todos los partidos Atlético Canal 7 Para Carlos Pai Esto lo he dicho También por nuestro canal Pasión Azurra Y por supuesto Durante todas las semanas Te vas a enterar De las novedades De los informes De los resúmenes De todas las estadísticas Todas De las novedades 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 Andan los novedades De las novedades Comenzar a poner paños fríos Y poner condiciones Porque se está haciendo De a poquito El partido de las manos A los novedades Chocó Feba a la mis Luego de caer Paudeado por Galarraga Que llegó por delante Creo que Abimuro López Veremos el árbitro Que decide Por duda La falta de Galarraga Que van a ser A los novedades Mínimamente Lo cruzó fuerte La chocada de Galarraga Al volante ofensivo Y universitario Bueno Algunos manotazos Calentitos los panchos En la romita A los manotazos limpios Un insulto por aquí Un insulto por allá Encina quiere tener El partido de rienda corta Tenemos que determina Después de lo que ha sido La dura falta Agarrada de atrás Al volante por derecha Sala Miss Que tiene Conjuntos universitarios Sigue Russo Peleándose con Don Zarate Lo va a buscar Agarrada también Marceto lo quiere Calmar a Russo Que perdió La pelota de gol Un error que le costó La apertura del marcador Para el antiguo Que lo pasa Estable de posiciones Tenemos tiempo Relator Si usted me da lo que es Si, si, si En esta zona A Belgrano Y Unión San Vicente Con los resultados En la antesala A esta tercera fecha Son 4,6 Talleres Brown Universitario Cuatro Las Palos Escuela Absurra Media y Atlético Un punto El Absurro Llegaría a las cuatro unidades Con esta línea Bueno Lo van a tener que retirar En camisa A Maximiliano Ananis Muy dolorido Muy sentido No falta jugar De la rabia Todavía No viene Sacar la tarjeta amarilla Trata de tranquilidad Utilizarlo A Russo Russo lo va a buscar A Dios Torres Lo va a decir de todo También Así no deberá hablar Con Russo En el capital Universitario Porque Asaltar la térmica Al inventado Defensor Universitario Ya está Acabando su Prenta ¿No? Como lo pudo Se ven En el estudio De conferencia ¿Quién es Eres local En el Universitario? Bueno Hoy en No se recupera La mis Sentido El impacto Lo van Retirando De a poco Ahora Sigue en camisa Está ganando Todo esto El Atlético 1 a 0 Por una Ingracia Del Pájaro Ramírez A los 23 3 minutos Mancilla Lo observa Palomecchia Palomecchia Habla con el Cuerpo Técnico Universitario Prima Enredecido Aquí está El arquitecto Adolfo Bani Del viejo Barrio Río Tenemos El árbitro ¿Qué es lo que Resuelve? Bueno Ha expulsado Al asistente De Armando Si Si no me equivoco Me parece que ahora mismo Va a volver Sacado de media Aparentemente Dice la pierna Izquierda El golpe La lesión Entra la policía Por las bocas Si señor Que sigue dialogando Con Matías Palomé Que va a saber Que es Lo que reclama Con tanta vemencia El estudiante De campo De Rubén Rodríguez Que se va Finalmente Exjulzado Aquí tiene un tiro Libre A pedido de voz Universitario Que quiere empatarlo Que quiere igualarlo Una muy buena chance Tiene el turno de casa Imagina el otro lado Haciendo cuernitos Comenzando A llevar súplicas A rezar A todos los santos El Atlético Lo gana 1 a 0 Pero el universitario Tiene esta chance Prácticamente De frente al marco Del orito a perlo ¿No vi la tarjeta Malilla Tiene que estar agarrada? Yo tampoco Por lo menos No hemos observado El de aquí Esto lo vamos a estar Corborando Chequeando Para pegarle El de Greste El de Greste El de Greste Un par de metros atrás Eso le reclaman Los jugadores En la barrera Del Atlético Va a sacar Un par de tarjetas Colomeque No se le pasa El partido De las manos ¿No? Para pegarle Negrete Negrete No tiene esa barrera ¿Por qué? Para Negrete Negrete La chance De la barrera Y a perro A perro Se quedó Con la pelota Negrete 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 Pegaba Con alma Y mira La pelota Se desviaba De la barrera La hora Que quedó Dolorido Sentido Es el chico Gana Arraba Si En la zona Del estómago Tuvo un gol Me parece El ex Quizás puede ser La dulce Pero bueno Pasaron 106 minutos Finalmente Fue irrelevante La fe De este Enlace De Es como De esta Con la tarde Con granja Tiene que haber Como 150 Personas Si Ha pegado Hace un ratito De grueso De la parcialidad Del universitario Comenzando De lanzar El parinto Dos Comenzando De hacer De aguante A su equipo Sobre 33 minutos 33 de mano Cantel Atlético Hace primera Con el gol De rameles Y consigue El primer triunfo En el campeonato Del equipo De reggae Con la de Leon Ferreira Te cambié a verlo A correrse De hecho Para correr Este es el mar抽 Que se llama Golpe de todos Torres ¿Vencio? Con el segundo ¡Pero no! ¿Vencio? Rápido También Pero El partido Más el otro Que se encuentra En el partido Que se encuentra En el partido Tonto Donde Se queda Tranquilizar Se viene al 15 En el local Cuarta de la Revenida La primera Parece que Está Totalmente De 0-8 Va a salir Entonces Tonto Así es Primero Valiente El equipo De Rubén Rodríguez por el 34 minutos del primer tiempo se va Alanis presionado en toda la falta de Granarraga a la cancha a la cancha a la cancha ahora era el primeros 20 venía bastante ahora algo accidentado Fessy más al lado se pone, se raspa, se mete más de lo que se juega y que se piensa ¡Vale Walter, dale! a la cancha ahora pegarle Tapia, Russo que todavía no se recupera del golpe ¡En la segunda, el 9! ahora pegarle la pelota Tapia va a poner a jugar a Russo abierto, espera también Díaz ocho, so largo de Tapia golpe de cabeza del Muro López aquí buscar a Granarraga la tiene Ramírez, al torre de gol primero en el campeonato Pida Urreta pelota para Zalate Zalate, que va traeme el este va Zalate, que quiere Zalate, que no puede no te quiere que le quede ahora Atitinari quiere Ramírez contra el Marcoto Zalini juega para Domínguez le escurre la pelota la controla ahora por el otro Berucho para Raza tira la larga para Fernández o con la Torres Filipe Ado Torres que te apoyan Fernando Torres traigo mal sale Domínguez deja su vuelta la roja Barraza la tira en costado porque quedaba dolorido Barraza otra vez Barraza se había lesionado ante Belgrano en la primera fecha vuelve a sentir un golpe un dolor la pierna derecha no se recuperó Barraza bueno, rápido pero otra mitad de la cancha la baja Veracamponte Pacher a la larga atrás del capitán Atlético juega en dirección de Torres que la pará con la mano Barra con Torres que está amonetado y todos lo van a buscar Domínguez despide Negrete va Negrete de frente a Marco tres cuantos de cancha por la avenida central tiene que jugar por la derecha con Pardo Pardo contra el más Zárate bien Zárate bien Zárate recuperando la pelota da por la mano sale Zárate le tiró con Torres Negrete lo bota ¡No! 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 Negrete Bueno está consultando las líneas hinchas me dicen que fue un moneta de drops después Negrete el enlace de Univers Argentina tenemos ya 36 minutos en inglés primer tiempo ganando la fe y por más pero ya no conocerlo . ¡Vavir Ramos es el centro de Vida Ramos se queda corto drafted para eso trae la hora el Negrete alrededor de la casa o y si fue un party parece que ex m никак larga o cualquier parte a otra dimensión tendrá a Perlo saldrá entonces el atletico que gana 1 a 0 Rodríguez Ramírez, saldrá por el minuto 23 ¿Y ya la vivienda típico, vamos a morrar? Para mí, ha hecho los gastos necesarios y es dominador me parece que hay alguna circunstancia del partido, pero en los momentos justos con el gol de Dios Va Rojas, Rojas sale el área Rojas se quiere posar atrás para Domínguez contra él va Pajarito Ramírez y él espera que no puede la tira de Olíguez para un lado, la 1 con logro sale Ramírez a media va buscando Ragona ahí el piso de Ragona, muy cercano de la maniobra está Leandro Mancilla, sanción a la infracción la falta contra el lateral izquierdo de Universitario tiro libre para la U que va a buscar la vendetta, que va a buscar la igualdad, el área custodiada por Luciano Perro y que se ha replicado mucho atletico con los pasos después del gol lo está poniendo de a poco en un arco el equipo de Robert Rodríguez de TRM mucha gente arriba pone el equipo local en este caso solamente el 4, Mauro Pardo el hermano de Felipe Pardo el equipo de Trupa el 4, también el otro volante el resto, todo en el área rival le va a pegar Negrete ahora acá monte el remate dio el palo tiene el poste derecho de Aperro que pensaba que se iban pero también en la base preparante derecho de Aperro se salvó el Atlético lo tuvo Negrete de tiro libre la más clara de la U se confió que se hace Loretto Aperro en el remate el poste del enlace natural que tiene el equipo local 2 contra 2 3 contra 2 en el fútbol de este partido Atlético y su forma de eficacia es la forma de ir a la fuerza ya le pegó Aperro un carro a Torres contra el Bacoto este día Tandería Torres lo desacomodó a Coto hay falta infracción y un libre en salida será para el estudioso que cae en casa primera derrota del equipo de Rubén Rodríguez en la tercera fecha apasionante de la liga cordobesa de fútbol que sentís a través de Pasión Azurra acompañando la suerte del atlítico del local del visitante a través de Next Televisión nuestro canal de YouTube por supuesto también en Pasión Azurra a buscar la negra de este Torres Ramírez limpia para Torres pide el avilato con el costado de Lucho Fernández ahora va a piquinar y era antes el pase por eso se enfada Joaquín Herrero Fernández pedía antes pero le pide disculpas no le ha gustado tanto el rato me parece que tiene la llave por allá el equipo de Adrián por ahí puede ser sorpresa y conociéndolo Arresto está un poco fatigado Joaquín Fernández cuando ni no tiene contacto con el balón por ahí se va a poner un poco grande el atlético que tiene el atlético Negrete la dejo para Domínguez Domínguez la abre muy bien Argañarás dentro del área Argañarás le pegó Argañarás se apuró Argará remató se perdió detrás del marco defendido por Aperno habrá que barajar y dar de nuevo salida para el atlético llegando al minuto 40 ganando por la mínima el equipo de Barrio la cuesta con el gol de Pajarito Ramírez allá por el minuto 23 de la primera parte para el próximo sábado vamos a innovar en la transmisión vamos a tener el premio contigo grabados en la figura del partido si le parece Ernesto por supuesto que sí el estado vamos a estar por supuesto que homenajeando rendiendo el tributo a la figura de cada partido del atlético Garrofás pelota por el costado derecho levanta Argañarás jugó muy bien para que se venga Baracamonte reclaman manos manos que no hay dice el árbitro Mancilla Baracamonte pide Argañarás va Baracamonte juega contra el muro López otra vez Baracamonte juega en dirección grande Negrete va Negrete quiere Negrete la mete filtrada Negrete va por el costado derecho para Parlo bien el mando es el Pájaro Ramírez arrojando la pelota el torno el tiro de esquino oreja derecha es para un igual citario que quiere la igualdad el primero para el local de Peretín es el retase Juan Casetola está rica Baracamonte Negrete García le reventó el palo derecho de Díaz Perro para salir un tiro libre el centro de izquierdo le va a pedir una bola Negrete oreja derecha de la cancha mira por la cancha de arriba se ratonea la 1 en la igualdad el centro tiene Negrete el centro que es frente no tiene maduras complicaciones porque se ha caído antes la pelota será salida correspondiente a Perro salida para el Atlético hace los deberes antes el estudioso da la nota está ganando uno a cero por el fuerte Ramírez si que quizás tendría que jugar por los primeros minutos de la torre y los primeros minutos las líneas más adelante como lo hizo en los 20 iniciales se han empleado un poco ya el cierre del primer tiempo importante mantenerlo en la cuarta o por la de la tercera contra golpe definida en el segundo van a pegarle a Perro con pierna derecha que no está por la avenida central a buscar Hernán Torres cerca de él está Ramírez que quiere buscar Zárate que le va a dar raza atrás para Nico López la ciudad de la medias la trae Capitán Atlético la levanta la raga con la dirección ahora en el rayo que se recostó por la izquierda la va a dar rayo contra Parasí contra Negrete no va a dar un pie con todo ahí va a dar Fernández contra Negrete tiene que ser a Parraú entre Negrete a Parraú y va a cambiar una banda para que tenga un protagonismo de rato para adelante por izquierda con el 8 ahora Rolos ahora te pasa a jugar en volante ofensivo por detrás va buscando Ragona por el pie costado de la cancha se le va a posicionar se le va a tirar izquierdo va Ragona va Ragona va Ragona nadie lo toca buscó Baracamonte y está Baracamonte ¡Bien! Seca del posto izquierdo universitario la pelota se desvive en el camino la dejaron bueno a Ragona lo subestimaron se lo vuelve loco Ferreira en el banco de su frente llegó Ragona y lo tuvo universitario la pelota alcanzó a rebotar el pincel de la cancha segundo el pincel para pegarle el ERETE cerca de esta domínguez le va a pegar en la estratega le va a pegar en el 10 de universitario llegando al minuto 43 del primer tiempo ganando el Atlético 1 a 0 con gol de Ramírez no le sobra nada a Azurro entra en el centro con elevación y el pesazo de Bracamonte este nuevo esfuerzo se va finalmente la pelota no llegaba por aquel costado de la cancha el ruso respire el Atlético calma pide calma adelante Ferreira sobre 43 Alderaferro la tuvo otra vez universitario si es el cabezazo del delantero del primer tiempo llegó en el segundo paro Matías Russo se fue la vamos a ver por lo menos de la cara de un cuarentena fue bastante parado pero no de los primeros que también se dispararon nada quedó jugada Fernández Torres Piquinay levanta está habilitado está habilitado entra Ramírez lo pone Ramírez lo pone Ramírez ahí está se la vio a Torres tenés que rematar que queda la bureta y el Tapia venga a perder la jugada la jugada y la caminó muy mal lo tiró por arriba de la izquierda a otra dimensión y se la salida del Tapia y se la salida de la U y no da la garantía hacia la U se filtra hace agua lo tuvo Ramírez y se lo tuvo de final huesos entre los protectores entre Ruzo y Díaz entre cabezas y de Boita entre Nega ha quedado narco cuando el cabezas fuera resistencia para el reto reza y ahora el director salió por el costado de izquierdo con Ragona levantando la cabeza mire Salcita de él Rojas quedaba larga se da otro lateral ya que de manos quedaba Ragona cerca de él está Cotto 45 minutos el tiempo cumplido y la Lomita ganando el atleti con el 100 un gol de Ruzo y Díaz con el campeonato del equipo de Adrián Ferreira Luzo Largo va a ganar López a medias saca ahora el fondo la danza Pacher levanta Parvo buscando la Negrete pudo a Vilaurreta va a la raga ganó Vilaurreta 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 ahora roja va roja contra López ahí queda mejor con López va a arre como es como nueva López mirando la pelota con este parte quedó Vilaurreta no se prendió con la raga casi se da Negrete otra vez cargado de generar fuego universitario un buen primer tiempo del 10 la busca Bracamonte ¿quién es Bracamonte? ¿había Manuel Bracamonte? no era rojo perdón va a la saca de Aragona la pone que va cerca de él está Cotto ahora sí ahora no más atrás entonces para volver a empezar Mauricio Tapia le va a ir a la derecha empieza a salir a la mitad de la cancha para Cana López que anda el pueblo de la U junto a la Negrete arrojando a un costado de la raga ahí llegó a tirar con Apardo con 46 minutos ya del primer tiempo de Tengue la primera parte aquí en la lunita cantando victoria la primera parte la primera parte tuvo chance para estar 12 ¿no? que 4 punto y luego la segunda parte es el presidente que no es 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 la terapia que el efectivo va a raza se apoya por el costado derecho sacándola que no se encuentre en el diario de Mende y la Sárate posición de manos a la Parragona Parragona que la pone en órbita y buscar en el día de la braja donde vuelve a ser el partido de Carlos Pascar es decir el partido de Carlos Pascar es decir el partido de los conjuntos Tulios dirigidos por Juan Rodríguez ganando el partido de Carlos Ramírez contra Robarles pero también se definió contra el palo derecho de la vida para Caminado Venta juega para el Rayo Fernández a Joaquín por aquí y por arriba con Gopardo la larga la posición más será para el partido de Rosso sobre Pequín Gopardo tiene que se demuestra la galera de los primeros juguetes ganar ahora en falta con el sueco de Gargania Arás partido de 30 Lila para el amigo de Robás que gana un partido con Juan Rodríguez que se establece la fecha por la inicial de la zona de la Liga de Corazón de Fútbol con Pasión Azurra con Next Televisión Facebook, Instagram y también en Twitter en Pasión Azurra con todos los niveles de atletas de la K hasta lo que resta el año con eso puede radicar cuando es buena el límite puede ser pulmita Marger y Sipro Central Universitario 0 Va poquita por la izquierda Parece que se le había acabado la cancha, no Sigue Vilaureta, la soltó muy bien para que se venga el rayo El retro para Vilaureta, lo pudo controlar Esperaba Quechu, va dentro del área La va sacando por fuera el fondo de la U La hacen rebotar en el pájaro Reposición de manos Será para el estudioso Deberá cambiar el chip de cara al segundo tiempo Y me gusta esta delantera Desbordando el rayo Fernández por izquierda Y definiendo en la línea de media luna El jugador Jesús Quechosa Para mí es la delantera futura, esta es la que está en el campo En estos momentos, el visitante, el Atlético Relator Pitinari Podemos pasar recién por zona de plateas A su papá El Atlético de Rafaela Observando a su hermano Ambos compasados en Belgrano Tapia Chapollo para que salga por el cortado izquierdo Julián Díaz Se muestra a Dragona Pide Negrete Hacia la regañarás y va la pelota Hacia la primera en Fardo Fardo contra Fernández Fardo La abre por el cortado izquierdo Va a cerrar cara Habló de Barraza Barraza que la saca a un costado De la reposición de manos Lo hará Gonzalo Dragona Camiseta 3 Andá a Gonzalo para él Pide Domínguez No siempre la pelota va para Negrete 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 Contra el Barraza Quiere Sarate Siempre Negrete Va Negrete Quiere Negrete La abre bien por el costado derecho Para que vaya Pardo Va Pardo Va Pardo Quiere Pardo Jugó para Domínguez Borde del área Cayó Domínguez No hay falta de Pacher La limpia Ahora para que salga El Rolly Se ha rebotado el Rolly El rebote le queda Ahora acá Le va Bracamonte contra Pacher Viene la Barça Levantaba el pie Es el árbitro Pacher Contra Bracamonte Vino 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 Los primeros dos minutos Ya tiene la obligación De llegar al empate Por lo menos El equipo local Pierna arriba El jugador Matías Pacher El gran tiro libre Tiene el estudioso Vamos a ver que pega El talón 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 Se viene el universitario Que quiere llenarse La boca de gol Quiere empatarlo rápido En el amanecer De la etapa final Lo vivís por Next Televisión Como Pasión Azurra Para pegarle a la pelota De Negrete Está Domínguez Va Finalmente Negrete Le pego al arco ¡Bravo! Al minuto 3, le da la igualdad al conjunto universitario, al parque de Ángel. Cuando se tomó justo acá, luego se troba al lado del mundo 3. Increíble, pero real, ¿no? Es muy fácil de empezar, tiene la nota que rebota. El único de sus compañías, el invitado de Nakamoto, de pilas arriba de Pacher, este tiro libre, que cambió por gol Negrete, que ya había visado en la etapa inicial, con ese remate desde el costado izquierdo, que se estrelló en el poste derecho de Aperzo. Va buscando con el costado izquierdo ahora el Atlético otra vez, a remontar la cancha con Ramírez. Jugándola por bajo ahora para Vidal Bureta. Estamos 1 a 1. Lo hizo Negrete de tiro libre hace un ratico nomás. Vidal Bureta atrapado y sin salir. ¡Entregate! Está roviado, le gritan. Y sale Donínguez. Divina ahora valentonado por el empate. La U con Rojas, con Bracamonte. Va Bracamonte contra él en el muro López. Siempre Bracamonte entrando a la escena. Pisa la pelota, quiere por aquí, va por allá. Va Bracamonte, va Bracamonte. En el fondo de la cancha, ganó un córner. Finalmente no lo puede evitar Vidal Titinari. Tiro de esquina, oreja derecha, es para la U. Y salió con un celo crudo del Atlético. Sí, nervioso, ansioso Atlético que nos pase en la segunda etapa. Lo cachetearon, vamos a ver cómo reacciona. Tercer tiro de esquina en el local. Le pega Colado con la cabrera Negrete. Para entrar a la redonda el 10, el dueño de la pelota es la U. Está Díaz, por supuesto que es ruso. Aparece el de escenas rojas. Va Universitario que ya lo empató y ahora lo quiere ganar. Para pegarle Negrete. Toma las marcas el Atlético. Ahora jugada preparada, el centro que viene a Perlo que falla. Y la pelota que finalmente es impulsada por Bracamonte. La tiró contra el poste derecho. El Atlético no salía bien a Perlo. No la pasa bien el Atlético en el arranque de la complementaria. Fue a Calambrado, el Lorito. El arqueo va a hacer un parque que tuvo el 2.16. El sancionario bajó un poco al nivel. Fuerza la temporada. Quienes que tiene una muy buena acción como se está subiendo. Romero, el espacio de la temporada que tiene con Lidia Corboesa. No le alcanzó a manotear y el tiempo de un cabezazo se fue cerca. Además con Bracamonte. El 9 que siempre está peligroso. Llegando con un 9. Que lo convirtió en los goles a Medina en la primera fecha. Barraza. A buscarlo a Quechu. Domínguez. Buen partido también, Domínguez. Mucha dinámica del 11. Alcantanta. Quienes que tiene un contraseo. Para Colón. El Carrasco. Alcantanta. 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 Se salgo de Chueco. ¿Te creíste? ¿Qué banda ahora? ¿Para qué banda? Ahora Garza Pachel. La gente y la gente. Quien salía de la clubina ahora para Barraza. La cara. Cerca el Rory Zagate. Con esa fuerza se lo suplente de uno y de otro. Ya repasamos. Es información con Manuel Corral. Quecho, se ve a las alturas. Salta de ahora a Barraña Garaz. De la venta de Calquechu. Pueda agarrar al final india. Bueno, en dirección de Mirabureta. Cruzada en la cancha. Cogemos por izquierdo. Dejamos a Mirabureta. Pueden un poco... El enorme se va a la pelota. El pago con el club. ¿Ten aún por ingresar? Están calentando el 12. Martín Luglia, 13. Aliento de Mar, con esto 14. Nicolás Arce, 15. Volaste igual de Barraña Garaz que ya está en el campo. Ojo 16, Pacundo Garay, 17. Sebastián Montenegro, 18. Federico Pantano. Está buscando. Quecho no puede. La saca de encima Parvo. La arroja un costado. Se ve en la posición de va. Otra vez para el atletico. Quedó ganado 1-0. Con el gol de Ramírez. Lo empató de tiburito en Negrete. A los tres minutos de este segundo tiempo. Y da Urreta. A cambio de frente. A buscar. Salta te va contra Rangona. No queda ahora a Barraza. La quería buscar para Acevedo. La buena es la intención. No sigue en ejecución. Trae Tapia. Sale ya a Universitario. Trocas. Le pone a correr abracamente. Le va a decir a Pacher. Quería matar con el pecho. Ahora Díaz. Casi la robó a Ramírez. La pellizca Pitinari. Va Pitinari. La pone Pitinari. Muy bien. Va para el racho. Lo pone. Ahora se gira Fernández. Va a venir. Trae dentro de la barra Fernández. No había falta de Fárvono. No había falta de Fárvono. Díaz. El árbitro. Sale bien ahora. Fárvono es una buena pelota de Pichi Diari. ¡Huertes! Forman, Fernando. ¿Eh? ¡Huertes! Enfujaba el otro cuarto. Pablo Fárvono de Fernando Fernández. ¡Djos! El árbitro principal. Señor. Le da Román Silva. Habla a Trocelio Carreras de cualquier momento se viene a trocándole un Atlético. ¡Dos no pesta! ¡Dos no pesta! para adelante Atlético hace una ráfaga un poco y nada en el segundo se va a complicar eso es mucho va Cebedo si no hay que prometer de falta había finalmente una fracción de Ejército Cebedo contra Díaz Ragona había otra fea negante por la izquierda lo debíamos volver a hacer porque estaba un movimiento en el segundo el asunto me parece que por el momento se mandaba otra con la izquierda ¿está haciendo Charra? sí no, 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 no ni dejes ni dejas ni dejes ni dejas pero sí no, 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 no hay que reír y no hay que continuar de la pinta por la romanticidad que les puede dar mucho por la que hoy están aportando entonces es que no en los 14 con la madre tiene que ser Charra 16 con Gondorient 17 y la conciencia es golante que ofrecú y si se ayudó a desgancharse el gol sufre de cabeza en la brilla Urreta la baja bien Jesús aporta Juan Carlos Fernández fúe el contrapardo mete el lomo mete el cuerpo y cuatro el guapo Hace bien Pardo, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, la pelota es de la U, ahora gane a Arás, es dotado por la derecha, espera Pardo, va Pardo, va Pardo, va Pardo, espera Domínguez, espera por aquí con toda la cancha Bracamote, se tira con todo el muro, bien López, y sale ahora Vidal Urreta, Vidal Urreta, por la larga, a Andes, Fernández, no lo entiende a Fernández, y la urreta era Andes, el paso no, así es, era Andes, no hay conexión, no hubo en todo el transcurso del partido, ahí habla, Rolio Fernández ponió a Vidal, me parece que el 8 sale, en el campo 4, salía Perlo, primero controlaba la escena a Pácher, a Pácher, haciendo la cobertura, arrojándole un pascado, de la reposición en manos, quedó sentido Pácher, está lesionado, en el sentido Pácher, quizás había tenido algunas complicaciones en el primer tiempo, se parece que está miedo a romper, lesionado el número 2, en la primera derecha, a ver si es el tobillo, con la rodilla, pega al pasto, me parece que está muy duro, va a venir el 13, el único defensor que tiene atlético, Pácher, que vuelve desde la suspensión, contra el granito, y otra vez un cambio obligado, lo vuelven a juntar a hablar, el tercero y el rey León Ferreira, analizando posibilidades, el atlético que lo ganamos a cero, y no va más Pácher, más las noticias, sobre 11 minutos del segundo tiempo, habrá modificaciones del atlético Carlos Paz, la segunda, el equipo de Barrio de la Cuesta, ¿no lo puede creer Ferreira? Bienvenido, un buen molesto, una continuación, de la jugada que se obtuvo recién, con el sector izquierdo, cuando se le hizo sacar a todos los partos, lo estaba teniendo en la división, la bolsa de la presencia, y la última definición es la dos parrétal, la de ese Alex Entral, y la que Ronaldo le viene a mirar con el juego, se le va aitar un poquito más, el segundo tiempo de atlético, y me parece que ahora sí, empate, que poco, ahora sigue manteniendo el esquema ahora Vita Borreta con Ramírez Ramírez le da un par de invitaciones para el Rayo Fernández el reto de Quinturahí rompa fuego el activo Carlos Paz rompe el esquema universitario que se vuelve tanto bien aprovecha para derrotar Ferreira con Hugo López estamos en la camita, somos Paz de la Sura acompañando a la suerte del activo Carlos Paz hoy activo universitario por Next Televisión, todos los partidos de Atletico del local de visitante todos los domingos 21 horas por Next Televisión y por nuestro canal de Youtube Paz de la Sura estamos en medio por Radio Carlos Paz 103.1 FM a la cancha, aquí al largo seguido Pacher segunda variante del equipo de Ferreira ingresó con la 13, el Pacha queda ahora Aguilar Raga levanta el esférico a la cancha un contrapolista quería dominar con el tío Pantano que se va la pelota contra Pardo la busca Ragona se apoya a Negrete querido Barraza no puede la busca Gopini la pide a Negrete la pide a Negrete hacia Negrete va la pelota va Negrete centro, atrás la saca como pueda del fondo del Atlético la busca Arganiagal la saca el muro rompe se acorrece el hincho para Kechu Kechu que va a ir con caridad con la escena Mauricio Tapia la universitaria Negrete un problema centro de la presión con la presión con toda la casa la pide con la pelota del partido Negrete con el gol y no pero con lo que a Búzzi con la presión dominguez otra vez para Bracamonte le ganan la espalda Nico López se apoya Negrete por el costado le pide a Negrete le juega el tuba tuba para la masa sigue Negrete otra vez Mancilla Negrete que casi simula el penal y la pan amarilla pregúnto digo estamos en el estado Negrete no es en el penal no es en el nariz no es en el nariz neguito no es en el nariz de rojo bueno en esta mancilla no cobró los dos se pasó tampoco le sacó dice Pilepita en el Teatro Lago para el 10 para Negrete bueno hay que decir que estaba muy cerca de la maniobra del árbitro muy cerquita de la jugada no vio que Barraza lo tocara y en esta el encargado de impartir justicia no ha sido con la sanción porque era amarilla para Negrete y expulsión 14 minutos llegando al cuarto de hora del segundo tiempo el Atlético ahora empata 1-1 con el universitario Ramírez para el Atlético empató Negrete para el mundo de casa el mono el otro para el azul que ya no cuenta con Pacher todavía lo siguen atendiendo va a dar por el costado de izquierdo alganza muy sentido muy dolorido todavía no se pone de pie la busca por aquí un costado Mavi la Bureta la saca Russo la busca otra vez la Bureta metía el cuerpo no hay falta Mavi la Bureta pongo en la cancha la hizo muy bien la busca Ketchu la saca Cotto para ponerle Cotto a la situación arrojándola a cualquier parte y la va a buscar Ramírez que va contra Blasca Montes hace el trabajo suyo el centro delantero universitario Strava pone Poquita Vida Bureta de la reposición de manos será para la U Vida Bureta no solamente atrás sino también adelante como la cancha en esta la robó el centro no apareció a Bacerudo y no le ha tocado una para el piquito ausente sin aviso Zárate un poquito de Fernández el atletico lo siente va a buscar Zárate ahora va a Roli va a Roli contra Bracamonte la manobra Bracamonte pelea contra Pichinari ganó la porfía bien Pichinari va Pichinari la soltaba ahora mal le queda la replicadora ahora un falsitario ahora ganará eso viene a ganar lo puso correr a Russo llega Kieronato y viene en facha arrojando la pelota por la primera parte la tira la cancha del hockey será reposición de manos para conjunto universitario sobre 16 minutos del segundo tiempo bloco segundo de la etapa para que un minuto nos vamos a dar con pase seguido hablando cabrón entre 2-0 el Chirin es el último que está que no hay 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 para darse más continuidad pueden entrar para adelante compote la saca Pitinari la roja la victoria de la cancha va Ketchum la gana Ketchum se apoya ahora para el rayo va Fernández va Fernández va Fernández va contra Russo Fernández el centro no espera Ketchum quería buscarla ahora por aquí todo Barraza cae del piso no hay falta va Barraza reclama la infracción no hay sale en el fondo ahora el conjunto estudioso con Negrete domina decena Negrete se escapa la pelota contra un costado será lateral para el conjunto del Atlético Fernández irá ahora por la derecha Zárate por la izquierda vuelve a cambiar la banda ancha el rey León Ferreira ayer hay que al efectivo Barraza había pivoteado bien Ketchum había entregado para Fernández obviamente el centro era para él no llegaba a Severo quedaba lejos la jugada pero ahí está el camino por las bandas con Fernández con Errol y Zárate buscando un referente y un goleador nato como es el que hecho a Severo buscando la pelota ahora para Vida Urreta va a Fokita va a Vida Urreta va a El Vasco va a El Vasco borde del área no puede ahora Cabullo contra el izquierdo largo izquierdo largo la derecha muerta casi el 5 otra vez Rojas Barraza la mente profunda fue la pelota de Barraza y va buscando la pala de Rory y el Rory está Rory le pegó Tapia 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 contra el poste derecho voló Tapia supe enero Tapia para salvar las papas el universitario lo tuvo Zárate así 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 te queremos Rory excelente cambio de frente Matías Calabarras se enganchó con el medio y le pegó culminante remate el número 7 Atlético Campas 1 minuto 18 primera participación del archivo fue Matías la mente la mente como un que está vener el polio ¡oh! 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 La vuelta del universitario de Semana Santa resulta un universitario dos Atlético uno lo hizo Arrañaraz ¡oh! 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 Sigue nuevamente gracias la defensa para dar carajo bien mucho de la de y Apareció solo por el sector, de hecho, cual de las gran ganas El pilatero que creció la parte del campo No pudo hacer nada, ahorita en este campo Y no es para lograr la universidad llevar 2 a 1 Lo busca ganando Fernández Volver a empezar para el Atlético Se lo ha ganado 1 a 0, se lo empataron Llevar los pies de 2 a 1 Aunque usted no lo crea Barraza, Barraza, Barraza Se comoda para su perfil Barraza Vení echar el centro con derecha, no pudo Nota que se rebote en su marcador de turno Otra vez Barraza, se apoya para Ramírez, va al centro de Barraza Hace como fue el fondo de universitario, lo busca Domínguez Se pega, va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar largo Ahora Camonte, la tira larga ahora, ahora Camonte, espera Roja Espera para Camonte, hace la pausa Se pega para Negrete, Negrete dentro del área, va Negrete, Negrete Se puede tirar, el sombrerito por arriba Ve a Perlo, se la salida para el Atlético Que va a la pierda 2 a 1 Si, que duerme en la silla, el partido de Angro Mancilla Se ve a la gran chévere Van a bordo hacerlo, el equipo de achor no va en la cuenta Si lo está dando vueltas, por ahora pierde los segundos Pero bueno, llegamos todavía a 25 manos de adiciones El árbitro de Angro Mancilla No se define para ver quién es el tercer campo Barraza y el tercero No puede perder la cabeza Porque queda tiempo Pero bastante en el terretén Ha demostrado que cada vez que lo ataca Lo complica el agotarismo universitario Tiene que juntarse los que saben O tiene que no puede Pero de la mitad de la cancha Va Gerardo, va a imponer condiciones Los goles, los goles, los goles, los goles, a Bracamonte, va a Braca Aquí se ve el autor del segundo gol Argañalás Va contra Vila Burreta Argañalás Este Bracamonte Tiene larga ahora Argañalás Le acaba la cancha Ahí infracción, no O sea que el arco, ¿qué dice el árbitro? Falta De Vila Burreta Infracción contra Argañalás Tiro libre para la Uqui Ahora lo gana 2 a 1 Ha mermado un rendimiento atlético Lo dije, el calor se está haciendo sentir acá en el campo de fuego Universitario mantiene en el ritmo la segunda etapa Lo tocó Vila Burreta Aguante, me quedé en la base Tiene un gran y paliente equipo loco Se va a entrar otra vez por la cancha de arriba El estudioso Va Ruso, va Díaz Va a Bracamonte, va Rojas Es el otro que viene A ver lo que responde Puñetazo Va de complemento ahora Barraza Viendo al campo rival Tate también Free Bull en el local Llamando dos pelotas claves Salió Torse en el primer tiempo La del Roly Zárate recién Clave Si no fuera por él Es un 3-2 Se llevaba que lo cortó en los dos a dos Allá desde el fondo Universitario que lo perdía Se lo empató y ahora lo gana Rojas Vila Burreta Se apoya En lucha perro La hecha a volar Lorito Campo rival Pelota controlada por Díaz Domínguez Segunda por el piloto No hay quien que tenga Pelota para Arragona Va Arragona Va Arragona Fondo de la cancha Va Arragona El centro por el segundo palo Aparece Negrete La pesadilla del Atlético No va Negrete Quiero Negrete Por aquí, por allá No va Negrete Fondo de la cancha Negrete Y estamos Y el rebate Que se pierde contra el palante Derecho Hacia Vista Perdo Y ha pasado cerca El tercer universitario Que quiere liquidar la historia Será salir a correr con el poli El de la escudo Que va a meter un cambio A la cancha Bordolini Así es Bordolini Hoy en clase natural De la cancha Va Ramírez Va el pájaro Ramírez Lo pone el pájaro Le entrega ahora Para que se venga El Rolly Sarge Va el Rolly Con su marcador De tuño Le entrega para Ramírez Tú vas Ramírez A levantar la pelota Va Ramírez Se quedó Sin fuerza Sin potencia Ramírez Que ha venido Casi todo bien Sáquele alto Lo hará tap Y al lado universitario Me parece que se va Ramírez Si antes te cuento Impresionante Lo que diré Gran jugador Se ha comido en la cancha Bordolini De la universidad Hay dos motivaciones Primero El sueldo 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 Vamos a ver Quien se retira Ya sale galardado Por el sueldo El sueldo El sueldo El sueldo El sueldo Se fue el sueldo El sueldo El sueldo Bordolini ¡Bordolini! 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 ¡Vamos! Venido Se va Rojas ¡Vamos! ¿Vamos a papito entonces? Sí El 18 Extremos por la derecha Te lo indica Que van a hacer El malogeno Con vida o por acá ¡Vamos! Ramírez Entrega para Pitinari La va a buscar Bordolini ¡Vamos! ¡Vamos! Barrasa 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 para adentro Barrasa Falta de Bracamonte Se la tiene libre En salida Para el Atlético Por casi 25 minutos En segundo tiempo ¿Cómo se para Atlético? Arresto Con el 2 de 5 Con Ramírez Pitinano Con rico más adelantado De clase Bien suelto Con viejo Barrasa En punta Por Sara Este por izquierda Y un trasero Por el cerrado Para Tanco de Sara Te lo buscaba Acedero Se la saca De encima El ruso Pitinari Y el grado Aquí de campo Rival Pelotazo por aquí Pelotazo por allá Le encuentra la vuelta Al partido del Atlético Que lo ganaba Con el contra Ramírez Los 23 minutos Del primer tiempo A los 3 del segundo De fin libre El negrete Puso el 1 a 1 Y a los 18 Arragañalaz Dio vuelta La torta Para lo que es Victoria parcial Y a la mitad Del local Destruyoso Ante el Atlético Que vuelve a perder Fuera de casa Como sucedió En la primera fecha Ante Belgrano Si se da la derrota Uno de los 3 comienzos En los últimos años Para poder votar los pasos Que en ningún momento De los 3 partidos Ha podido jugar en condiciones Lo hubiera visto muy bien En etapas amistosas Pero como le está costando Adaptarse a este ritmo Y nivel de juego Que tienen los privados Salta La que la gana Llega para Acevedo Va Kechu Tira Kechu Llega regarla Para Pitinari Para la respuesta A juntar pasos Al Atlético Y se viene ahora el patiño La saca de encima Quebrado Perdió la mitad De la cancha Perdió presencia Ahí Ganó Con Cotto Con Negrete Y con la linda Con el recetario Levantó la raza Levantó la infracción En la parte clara La raza Lo levantó En los aires Eso ¡Eh, hermano, el hecho! ¡Cuidado, eh! No, no, nada Levantó la pasita Y saque la tirada Para el sentido Que nos pasaba Se refrigeran algunos jugadores Hace mucho calor Repetimos Acá en Barrio Obrero Arriba de 30 grados Se mantiene la temperatura ¿Ah? Será que al respectivo Barrasa Aprovecha los jugadores Del Atlético Para refrescarse Para derogar Con el técnico A León Ferreira Otra vez Se lo dan vuelta Al Atlético Se dio en la primer fecha Hablando de distancia Las tres expulsiones Que sufrió En aquel partido Aquí ganaba Uno a cero El gol de Ramírez Se desdibujó En el segundo tiempo Después El empate De Tiro Libre De Negrete Y más aún La cero Dos uno De Argañaraz Hace un rato Quedamos muy dolorido Y muy sentido Del lateral izquierdo De la U Hablo de Rabona De la repetición De mano Lo hace Barrasa Este es Vida Urreta Vida Urreta Suelta Ahora para izquierdo Largo Vida Ramírez No puede pararla Vida Urreta Pelota Ha buscado humildes Ahora Se apoya para Negrete El sueño de la pelota Para que vaya Abraca Abra Camonte Dentro del área Está Abra Camonte La hizo bien Trasipelante Y a Ronaldo Abra Camonte Por aquí Por allá Abra Camonte Le quiere esperar Un poco Aquí a Ronaldo Bien el facha Llegando el puero Y que otra vez Abra Camonte De un lado Fue para el otro El vieja Abra la cancha Y a la reposición Del arco Saldrá el Atlético Sobre casi 28 minutos El tiempo no para Y el Atlético cae En su expulsión a la lomita Con esta derrota Quedaría último Dos puntos Y encima La próxima Va a enfrentar En la tanquera A uno de San Vicente Que le hacía un post-panteo Que le hicieron Lo pendiente La toque La busca Fernández No puede La gana Otra vez Negrete Negrete Larga para Matillo Llega Vida Urreta No está en su propio campo Queda Abra Y la deja correr Llega Vida Urreta Le se pide Recién Todo un zonco Raza de costado Será lateral Para Universitario Que gana 2 a 1 Unión de Vicente Que dio el Batacazo Que ha salido Campeón Provincial Junto a Reunión de Ligas Y la lésica De la partida Lateral Que hará efectivo Ragona Ya recuperado Del golpe De un rato Para Raza Agona Levanta De cuero El centro Que viene La mata Con el pecho Bracamonte La saca Vida Urreta Y ahora Nace una réplica Del Atlético Más zárate Quieres quechus Más quechus Vía falta Cuánta de zárate Contra Pardo Será Tiro Libre En salida Para Universitario Le cuesta Enchufárselo De arriba Y con exo Con muchos pasajes Del partido Del Atlético Y queda Un equipo Demasiado largo ¿No? Sí Entre López Y Fernando Maricón 60-70 metros Kearon Ardo Venaba Bordolini A correr Quechus Acevedo Contra Russo Russo Amada Quiere que la bota Se pierda Por la última línea Acevedo No comete Falta Quiere ganar Un tiro de esquina Sigue Ponerse Colo A un costado Reposición De mano Se va para el Azurro Falta de respuesta Alímica y futbolística Todos los segundos Que le permiten Quechus Acevedo Acevedo Le impulsa Campo Rival De buscar Fernández Se acaba La cancha Pelota que pica Ahí se va De la salida Correspondiente A la U Ha tenido El Negrete El Domínguez Jugadores sumamente valiosos Junto con Bracamonte En esta performance En la tercera fecha De la Liga Cordobesa Remontando Una historia Que venía complicada Perdió 1 a 0 En la primera parte Lo dio vuelta En 18 minutos A los 3 Negrete De estilo libre De la igualdad Y en los 18 Barrián Galaz Puso el 2 a 1 Que no está dicha La palabra Ni menos yo menos El Atlético Va y va Si hasta el más manco La sigue remando Verá su ropa Buscar la igualdad El Muro López Juega para Bordoli Que ven hijo del Beto Abre para Vidal Urreta Va la foca Va el Vasco Inicampo para correr Vidal Urreta Va Vidal Urreta Mira el centro Vidal Urreta No juega el individual Cae el piso Dentro del área Reclaman que hay falta No Ahí Córner Sí Tiro de esquina Será para el Atlético Que va calambrado Vidal Urreta Ahí tiro de esquina Leonardo Ramírez Irá el Atlético Buscar la paridad Comenzarista Encima no tiene cambios Pero bueno Van a poquito En busca el cabezazo Baje a Leonardo Solamente se queda atrás Barraza Y también Augustin Vitinar Y el resto Busca imperiosamente El empate Le pega de aquel lado Primero tiro de esquina Si no me equivoco Para Atlético Es el 10 Diego Pácaro Ramírez Vale Atlético Es hora de cambiar La hierba al mate Le va a pegar Ramírez Va por la cancha de arriba El Atlético Quiere embargarlo Le va a pegar Ramírez A buscar la cabeza De quien Pregunto De Quechu Va Quechu Quechu lo pone Y el cabezazo Ancho de Acevedo Se pierde Contra el parante Derecho Salía de tapia Salía de universitario Aquí no ha pasado nada 32 minutos Etapa final Y sinencia de estapa Por parte de Ferreira Poca Aplicación No entiende Lo que está pasando Acá En estos primeros Ya 32 minutos Del segundo tiempo Pasó rápido Estapa complementaria Sigue ganando La U 2 a 1 Pega Tapia Y la Ureta Suelta Fara Quechus Quechus Es Acevedo Y un compromiso Barras Y se va Negrete Negrete Que va contra el muro Mano a mano Le juega el tubatudo Y está Negrete Aplausos 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 Y un universitario Que hizo Negrete Todo lo que toque El 10 No convierte En gol 33 minutos 33 De su mano Grita universitario En casa Magno Yo Negrete Lo hizo Universitario 3 Atlético 1 Anfiterio Trea Se lo mueven el segundo tiempo presiona, gran figura del partido, el enlace, dos goles, van la asistencia, fue, volvió, tuvo la pelota, gran figura del partido, 10 Gabriel Egretti, lo ganchó para el medio, está un poquito adelantado de Luis Enacarlo, gran conquista del número 10 Gabriel Egretti, ahora gana la 1, pero 3 a 1. Ahora, goles, errores propios también, el primer gol, el despeje de Zárate, una jugada desafortunada, fue habilitado de Lacamont, de pierna arriba de Pacha, tiro libre, gol de Egretti. La jugada recién Ketchum, pivotea una pelota en la mitad de la cancha, se la deja corta, barraza, la gana Egretti y hace todo bien después para convertirlo en 3 a 1. Digo, errores, horrores defensivos que termina pagando con goles en la plaza. Tiene que tener que trabajar, seguramente, mucho de la semana, el técnico Aigan Ferreira. Ferreira extraña la soledad que le da Nicoloba, por ejemplo, el paso para no ver el tamaño, el jugador. Barraza, Pintinari, gana universitario que simplificó la historia en el segundo tiempo. La busca Zárate, Zárate, pasa Zárate, lo lleva por delante a Fardo, no hay falta, dice el árbitro, pasa Zárate. A un gol de ponerse en partido el Atlético, ahí está Milagorreta, Milagorreta lo pone, está malo que ha hecho. No se puede creer el gol que vino a pie del Atlético. Milagorreta reventó el palo y en el rebote lo tuvo Ketchum Acevedo. La pelota se fue ancha, la caprichosa no quiso entrar y el Atlético pudo en esta ponerse a pie del Eigualdador. Dos por uno el Atlético no pudo mojarlo. Jugando de bordo Zárate, la asistencia en bordo en el medio, peguen por la fuente de la ruta. Para mí, un gol más alto, Atlético pese a que es el defensor hoy en la domina. El remate de surta, peor el travesario después no pudo pedir tras el travesario de Jesús Ketchum Acevedo. Mientras tanto fue conectado el arquero de local, Mauricio Mappia. Si bien por demorar, que chance de la tiró, el Atlético pudo se se pone a espantar, también hablando de la falta de efectividad. La falta de contundencia, la no de Torres en el primer tiempo. La chance de recién que tuvo el Ketchum Acevedo, después del remate en el palo. El Ketchum Acevedo, después del remate en el palo. Y por ahora lanzando el triunfo al equipo de Juan Rodríguez. Y empieza el 16, la cúmula para ahí. Vamos a ver el fondo de la cancha. Vamos a ver el corner, vamos a ver que no lo consigue. A ver el fondo del Atlético con Pitinari. A Pitinari, ¿quién es Pitinari? Argañarás, lo corre de atrás, bien bordo de mí. Fuera la pelota, entrega para Bramiles. No se veía, bella. De más antes, para Zana, te salen a terpete, un ramazo buscándolo. A ver el rayo por Lápez. Y la Piquinari, va contra Galay. Ahora una porquilla para Chiquinho. Sobre el cargador, va viendo que... No tengo que vaya ahora Galay, Galay que va contra... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ...y acabó la cancha Barraza, la posición de manos se da para un lidercitorio que significó todo con los pies del delgrete... ...Largas, el meto de bátano, el gol de Lima Negra... ...el gol de Lima Negra, el gol de Lima Negra, el gol de Lima Negra, el gol de Lima Negra... ...el gol de Lima Negra, el gol de Lima Negra, el gol de Lima Negra, el gol de Lima Negra... ...para el rayo, para el rayo, la deja correr porque se va de Ragon a tierra esquina... ...para un atleto que no se da por vencido, ni a un vencido que no tira a la cobaya en la romita... ...y lo va a buscar por cielo y tierra, primero al descuento y luego al empate... ...para pegarle Ramírez, comienza a rezar, comienza a implorar... ...el banco de sus pendientes del Atlético, para entrarle Ramírez... ...espera el tributo a Acevedo, quiere Bordolini, que va a pegar Ramírez... ...el segundo que viene en el segundo palo, por elevación ganaba otra vez Acevedo... ...la tiraba lejos, el Caño defendido por Tapia... ...la levanta ahora, recostado derecho pardo, se va a la pelota... ...la posición de manos para el asunto, sin tiempo que perder... ...atrapado y sin salir en la romita, así está el Atlético... ...y la burreta... ...Nichinari... ...Nichinari... ...no tirando el programa... ...está llegando a la arregla... ...que se ve a la parante que reclama falta, falta que no la hagan... ...se la ha visto... ...de Rragona... ...se la ha salido contra el continente... ...que el estudioso, lo hará un conchicario... ...ha cambiado de esquema de juego... ...se irán... ...y no le da los frutos... ...lo vos corre el 4-3-1-2 con el DAS y dos puntas... ...lo hizo el campeonato... ...ahora con un toque 5 y con tres volantes... ...en ese instante de llegar... ...la mejor forma de jugar... ...pero hoy... ...la verdad... ...no le fue... ...cambió la carrera para que nada cambie... ...parece que eso me deja nada preocupado... ...el rendimiento del partido de hoy... ...aquí ante un universitario... ...el Atlético que había arrancado bien... ...con la chance de Torres... ...con el gol de Roviles... ...que un poquito se fue apagando... ...y diciendo... ...un jugador que no cambie de aparecer... ...en caso de Zárate... ...en caso de Fernández... ...un poquito de Ramírez... ...arrasa... ...Acevedo... ...sácate... ...pásame de Aureta... ...pásame de Aureta... ...pásárate... ...entrega en dirección ahora... ...de Borbonini... ...la mano... ...es increíble... ...pero para darle la mano... ...es increíble... ...para el Atlético... ...que quiere ponerse partido... ...quiere ver... ...la luz al final del túnel... ...para pegarle a la bocha... ...para Ramírez... ...pás el muro... ...se instala... ...Giaro Largo... ...pássevedo... ...el Atlético está ahí... ...del descuento... ...sobre 39 minutos... ...el Atlético quiere... ...habrá que ver si puede... ...para pegarle a Ramírez... ...y en el muro... ...mira a Sevedo... ...todo el azul... ...rimpada de campo rival... ...de la frontera... ...que va a caer... ...como una puñalada... ...de Borja... ...mira a Ramírez... ...vientemente a Marco... ...arriba... ...arriba... ...arriba el travesario... ...de la salida... ...correspondiente... ...universitario... ...pensando en el próximo partido... ...de los puntos bajas... ...Mirani... ...pocadrán... 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 ...está haciendo... ...pocadrán... ...porque en este lugar... ...los importantes... ...con el juego... ...la revancha... ...y se vienen... ...los partidos importantes... ...ahora... ...cuanto Vicente... ...visitante... ...y contadores de local... ...que los han llegado... ...posible lesión... ...en un comiso... ...de Matilde... ...por Donini... ...fue el mención... ...de Ferrat... ...de la Alragona... ...de la acción... ...de Ferrat... ...universitario... ...tiro... ...el asunto... ...y con pegador de Ramírez... ...para entrar... ...de la redonda... ...de la caída... ...Rápido... ...Pichinani... ...para... ...tugar rápido... ...el árbitro... ...de irle a distancia... ...a ganay... ...y con la... ...Ramírez... ...el único que hace tiempo... ...universitario... ...y con pegador de Ramírez... ...a mente Ramírez... ...punto del penal... ...sale Tapia... ...fácil para el arquero... ...controlando la escena... ...el ex... ...curacal... ...saldá la Tapia... ...saldá... ...la uso... ...de 41 minutos... ...del segundo tiempo... ...de a poco... ...el sol... ...estará... ...pagando la energía... ...de la penetración... ...que luchó... ...en todo momento... ...pero... ...donde alcanza... ...cae 1-3... ...con el universitario... ...que llega... ...a 7 minutos... ...es el hipotético... ...puntero... ...la sola... ...a las decisiones... ...el Atlético... ...queda Bracamonte... ...que levanta con el pecho... ...interesante... ...el nivel del universitario... ...y va para Domínguez... ...va Domínguez... ...el motorcito... ...de este equipo... ...Domínguez... ...la suelta bien... ...para Patiño... ...llegó Patiño... ...contra Vidalureta... ...le quedó Domínguez... ...lo remató... ...el final... ...por las vacaciones... ...de López... ...y de Gerardo... ...impulsa Larga... ...ahora... ...a Perlo... ...que va a buscar... ...lo asalto... ...el al reposicionado... ...se va para... ...el Azurro... ...se va rápidamente... ...Pittinari... ...apoya... ...envila Urreta... ...a recta final... ...del partido... ...42 minutos... ...aquí... ...en la cancha del universitario... ...arriendo el Atlético... ...3-1... ...su tercera presentación... ...esta... ...el segundo de la primera... ...para mi mejor elevación... ...para Pittinari... ...le pasa ahora bien la pelota... ...buscándolo... ...a Zárate... ...y va Zárate... ...dentro el área... ...va Zárate... ...tras camilló... ...parela vertical... ...que va del hombre... ...universitario... ...a Pablo... ...de esquina... ...para el Atlético... ...que quiere el descuelto... ...quiere ponerse... ...3-2... ...para pegarle Zárate... ...que está el muro... ...que está aquí a Leonardo... ...por la cancha de arriba... ...se ratonea el Atlético... ...con el descuento... ...para pegarle Zárate... ...el centro de Zárate... ...magia a Leonardo... ...saltan todos... ...lo pasa... ...le queda ahora Acevedo... ...dentro el área... ...gira Acevedo... ...va andan a tomarse los dos... ...gan un córner... ...bien quechu... ...quiro de esquina... ...para pegarle ahora... ...Bordolini... ...la reemplazante de Galarraga... ...43-15... ...le va a pegar... ...Bordolini... ...canta... ...el público local... ...mestejamos... ...la victoria parcial... ...deciente de Bordolini... ...muy pasado... ...que también se atraje... ...a Leonardo... ...por algo en órbita... ...quería buscarla... ...Lopez... ...se la saca de encima... ...Russo... ...la tinta campo rival... ...para recoger... ...la Pitinari... ...salvo la chance... ...que tuvo... ...Sala... ...que... ...de parte de Abureta... ...después... ...el caballero... ...no ha llegado... ...a más peligro... ...la turn... ...que ha tenido tiros libres... ...que ha tenido corruptos... ...que ha trabajado mal... ...escaso rendimiento... ...una buena labor... ...en la primera etapa... ...acertar el cargo... ...pobre... ...la actuación del equipo... ...está en el segundo tiempo... ...ahora... 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 ...no ha mirado... ...reta... ...más foquita... ...tú en dirección de Sara... ...tú levanta Sara... ...el de... ...no... ...ahora... ...no va a sacar... ...el candidato... ...ahora... ...el reto López... ...estira suelta... ...para que se venga Barayo... ...ahora... ...el candidato... ...un duro... ...bueno segundo tiempo... ...cambio de un chico... ...buena... ...el hombre de... ...el... 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 la definición, y si no hay más, Viviana Ferro, el Tijón Doné, desarrolló el Atlético. Sí, ya está explicando el partido, 44 minutos, la gente no puede definir el partido, también el 10, 10 cosas, el partido, el segundo tiempo, la otra definición, haciendo dos jugadas de equipo, la usina, en el conjunto local, Gabriel Negrete, con todo su compromiso, que son sus experiencias, por abajo tiene puntos, valiosísimos, que se hace fuerte en la ruta, vuelve a ganar victorio como en la primera fecha, ante Medea 2-0, el Atlético la contra cara, derrota ante Belgrano, empate ante Medea de local, vuelve a perder fuera de casa, en este caso 3-1, y buscamos a Acevedo algo largo, y aquí el Atlético para rescatar, para resaltar, lo dije hace 10-15 minutos, el relato para mí, lo más claro, fue la foto que da vuelta, llegando, insistiendo por el sector izquierdo, después me cuesta, raro, alguna otra fiesta, demasiadas luces intermitentes en el Atlético, con las 10, y después nada, un poco de, pensaba que tuve una chance en el segundo tiempo, ya amamos con el equipo de San Severo, pero prácticamente tuve una sola chance, la quinto de, Leonardo Fernández, así que, en mitad de cancha, hacia adelante, ha sido bueno el partido del Atlético, y el otro que se conviene, se conviene que se conviene en los Áries, y cuando lo se conviene en los Áries, es que lo más seguro que pierde, si? el partido pierde, aquí en la Lomita, ante el conjunto de Universitario. La voz de Gustavo Rameguez, reposición de manos para a la U, con el 46 minutos, se va a acabar la historia acá, de la tarde, en el viejo barrio Obrero y la victoria de Universitario a la punta del campeonato el equipo de G3 Sovínguez donde ha hecho una barra de Galay se tuvo fe, afrontó un disparo Barrasa Ruso Este es Tapia próxima fecha del Atlético de Unión San Vicente de visitantes talleres de local por su parte la U jugan ante escuela Panza Negra visitante y después local Minunza Vicente, partidazo sin dudas de la quinta fecha ante la naranja de Barrio Costa aquí en el domingo Barrasa, le queda a Donínguez este es Galay quiere jugar a su universitario 2-1 atrás para Corco volve a empezar volve a la nevera Universitario, la pelota con Díaz con Tapia contra ella el rato Fernández tiró por aviso un ladrillo parro con el cudo reposición de manos para el Atlético de Carlos Paz pone por bajo ahora Ramírez Ramírez no caos no caos primero para la verdad después tomaba paso de el golpe de negro Miqui Nari Miqui Nari Miqui Nari que la forma de la pelota se pase para los brazos los atrapantes serán de posición de manos para Barrasa ya acabó la victoria sin que la retornada en silla final de la partida de la bonita con victoria universitario sobre el Atlético 3-1 Ramírez abrió el camino de la victoria para el Atlético de los 20 sin embargo en el complemento lo rio huelter estudioso a los 3 minutos Negrete es terrible a los 18 a los 30 que es el propio Negrete figura estelar de la contienda ganó la U tarde el Atlético comentarista así es segundo tiempo levantó 45 minutos muy efectivo en el área rival bien conectado el doctor universitario fue justísimo me parece acá en el barrio el Atlético de los 3-1 Atlético de los 15 con la gran figura un partido 10 Gabriel de la gran figura un partido con el equipo de los 10 que llega a las 7 unidades que queda bien arriba en el torneo con los juegos por Atlético y la tabla de posiciones en un solo punto en muchas cuestiones a mejorar no solo con la defensa en el segundo campo y la línea adelante un poco de siempre de la rebancha Atlético ya el fin es importante el día sábado por el Sinter a la naranja vamos a buscar comerciales y a la vuelta saldos y retazos de la excursión del Atlético a la cancha de la U con derrota 3-1 ¡Ven a la arena! 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 A mí que me dijeron cuando sacó el grandote después de venir por delante no me apreció de una por más que pudiera por el tajillo bancar los 15 Esa manera sostenía a los... 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 Ande, dame tu número 3, 5, 1, 3 3, 5, 6, 6, 7 0, 7, 88 30 No, pero... Sí, minuto de 2 Sí, minuto de 2 ¿Vos tenés tu número? 3-5-1, 5-5-11, 4-7-3, Pablo Manchilla. Perfecto. ¡Vamos! 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 ¿Ese estaba acá o no? Sí. Yo me acuerdo de cuando estaba Fernández, el técnico de Lobo. ¿Te acuerdas de ese? El Chuelo. El Chuelo. El Chuelo. El Chuelo de ese. Esino de las ilugos. El Chuelo. Él ha sido earnedado por el호e. Mி Gracias por ver el video